Les comentábamos aquí, ayer nos enteramos de que nuestra querida María Antonieta Collins terminó en la sala de emergencias tras desmayarse en un parque mientras hacía ejercicios como siempre lo hace. Gracias a Dios, pues ya fue dada de alta, se encuentra descansando en su casa. Y vamos a ver cómo amaneció, vamos a enlazarnos con ella. Muy buenos días, mi querida María Antonieta, ¿cómo estás? Pues, Carlita, doctor, es bastante bien. Yo nunca me imaginé que me fuera a pasar esto, pero bueno, me sucedió. Y luego, iba yo haciendo ejercicio y olvidé, yo creo que lo más importante, a menos de que los doctores me digan, yo tengo dos preguntas, olvidé lo más importante. Yo tengo siete años de tener el gastric sleeve, cené muy poco, no desayuné nada, no comí nada antes de irme y en la mía cuatro, desafortunadamente ahí perdí el conocimiento como medio minuto porque yo estaba hablando con la productora Cintia Oviedo y sus gritos de decirme, ma, ¿qué pasa en el celular que quedó tirado? Fueron los que me despertaron. Yo me di con la parte trasera de la cabeza en la raíz de un árbol en el parque donde yo estaba haciendo ejercicio. ¿Por qué me pasó esto? ¿Doctor Juan? Marlo, quiero, para que tengas oportunidad de hablar, yo sé que le bajó el azúcar a María Antonieta, pero Marlo, ¿es normal que a cualquier persona le pueda bajar el azúcar en sangre aunque no tenga ese tipo de problema? En realidad no es común una persona sin diabetes que no está en medicinas hipoglicémicas o una persona que no tiene problemas de absorción de nutrientes, no sería muy común. Siempre es buena práctica de tener un desayuno. Yo veo muchos pacientes que no comen desayuno y eso causa muchas cosas, falta de energía al final del día, que coman demasiado al final del día, no hay un buen balance en términos de su ejercicio. Y sí, yo creo que es bien saludable de tener una dieta balanceada y yo creo que es particularmente importante en pacientes que han tenido cirugía bariátrica, que no tienen suficiente nutritivo, absorción, que algunas veces causan problemas con vitaminas y hasta con minerales y etcétera, que se esté midiendo el azúcar y otros parámetros que hablan con su médico y sin duda antes de hacer ejercicio, tener eso en cuenta. Pero gracias a Dios que María Antonieta está bien, que buena verla bien y que Dios siempre me la bendiga. Ay, claro que sí, mi doctor. Gracias. Oigan, y les tengo otra pregunta. Sangré muchísimo en la parte trasera, obviamente la herida fue una pulgada y media por encima, pero me dice mi médico que estaba profunda y él es el que mi médico familiar, el doctor Franklin Pimentel, cuando yo voy a su consulta me dijo, no, esto hay que ir al hospital, ahí te tienen que ver, me hicieron un scan de la cabeza. Mi pregunta es, me decían que es bueno que haya sangrado por la herida porque de otra manera esa sangre queda adentro y puede producir edemas, algún coágulo. ¿Es esto verdad? Hola María Antonieta, número uno, qué bueno que estás bien el doctor Juan. No, María Antonieta, eso fue una laceración superficial que obviamente va a sangrar porque es un área donde puedes sangrar mucho, pero una vez te hacen un CT scan de la cabeza y no ven sangrado profundo, eso quiere decir que estás bien. Sangre o no sangre la laceración, el CT scan te deja saber que no hay sangrado intracerebral, así que estás bien y yo sé que vas a estar en la carretera nuevamente ejercitándote pronto. Claro que sí, te mandamos un abrazote mi querida Mac, recupérate pronto, te queremos mucho. Gracias doctores, como siempre por ayudarnos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.